Somos una compañía global líder en energía. Exploramos y producimos petróleo y gas y contamos con la refinería más moderna de Sudamérica, en Campana, a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Aquí refinamos el petróleo que recibimos del sur argentino. Lo transformamos en combustibles, lubricantes, químicos y otros productos con tecnología innovadora y la máxima calidad. Despachamos los productos hacia nuestra extensa red de estaciones de servicio y a través de nuestra cadena de distribución, abastecemos al sector agropecuario, el marítimo, la aviación, el transporte y la minería, entre tantos otros. Desde 2014, llevamos invertidos más de 1.500 millones de dólares para convertir nuestra refinería en la más avanzada de la región. Es la inversión más grande en los últimos 30 años en el sector de refino en la Argentina. Y para ser la realidad, hemos empleado a más de 4.000 personas. Gracias a este desarrollo, contamos con una planta de procesamiento de petróleo que nos permitirá incrementar en un 60% la producción de combustibles, mejorar aún más su calidad y anticiparnos a las exigencias regulatorias argentinas que entrarán en vigor en 2024. Así expandimos nuestra refinería para seguir produciendo combustibles con tecnología de vanguardia.